Música ¿Qué tal? Bienvenido Mario Gracias, bienvenido Bueno lo acaban de ver, le acabamos de dar la bienvenida Mario Conde, el protagonista con el que hoy vamos a estar en los próximos minutos Le decía, lo veíamos, le saludamos Mario Conde, ¿qué tal? Muy buenas, de nuevo ¿Qué tal? Estamos en un enclave emblemático de Córdoba, en el Real Círculo de la Amistad Me consta que ha estado usted aquí, no solo comiendo Porque luego ha presentado un libro del que vamos a hablar enseguida Ha estado en el acto de presentación de un libro, en concreto Las novelas de la Reconquista, de obras completas De Julio Merino, que vamos a enseñar a cámara Porque creo que es un libro que ya de por sí merece la pena Como tal recoger ¿Qué tal por Córdoba? Bien, efectivamente yo he venido básicamente para la presentación de este libro Estuve aquí, ¿qué hará? No me acuerdo Pero estuve con Julio Merino, estuvimos de chara Lo pasamos muy bien, la verdad es que lo pasamos muy bien Y cuando me dijo de venir a presentar el libro, chiquetito, estrechito, pequeñito Que es difícil de ver O alguno como el suyo, también he visto Es un libro, yo tengo uno así de gordo también, ¿no? Y encantado de venir aquí y estar aquí ¿Suele tener vínculo con Córdoba, aparte más allá de la relación que mantiene con el propio Julio? Tenía amigos, amigos de juventud en Córdoba Pero la verdad es que en estos momentos, ¿no? Quitando la vez que vine hace tres años a la Feria de Córdoba ¿Tú sabes lo que es calor? Sí, sí, hombre Pues aquello sí que era calor Ahora lo pasé enorme Me vine para estar por la tarde y me fui al día siguiente Hablando de feria, ¿le gusta más la de Jerez, Sevilla? Sé que en alguna de las dos le... Me gustan todas, me gustan todas A mí lo que me gusta es los ambientes buenos, ¿no? Donde hay un ambiente bueno Me da igual que sea Jerez, Córdoba, Málaga Que mi tierra, que Galicia, que chaguazoso Pero hay que reconocer que el sur en eso es imbatible Nosotros los gallegos en fiesta somos muy aburridos Somos muy germánicos Estamos, golpes en la mesa, brrr, brrr Y cantamos lo mismo No somos expertos en ese mundo Mario Conde nació en Galicia, en concreto en Tui No voy a decir el año 1948 Bueno, pues ya lo ha dicho usted Para dejar data de la propia edad que tiene Hombre, es que también pasa una cosa Si he nacido en el 48 y tengo ya unos cuantos años Hay que verlo bien que estoy para esos años Tengo que presumir, ¿no? Se conserva bien Tengo que presumir, claro Y le decía que nació en Galicia Pero luego estuvo unos años en Alicante Viviendo precisamente por circunstancias familiares Luego ya se fue a vivir a Bilbao Donde estudió Derecho allí en Deusto Y luego ya, bueno, pues la vida que vamos a ir recorriendo de una manera u otra Aunque sí que me gustaría profundizar un poco En el vínculo que mantiene ahora también con Andalucía Se le suele ver también por esta tierra, ¿no? Es una tierra visitable para usted Mira, nosotros, los del norte, en Galicia El vínculo que teníamos con el sur era muy escaso Además, no conocíamos bien el sur Yo Andalucía, hasta ya bien entrada mi edad La veía como una cosa lejana Cuando descubrí Andalucía, me fascinó Y entendí que hay una mitología sobre Andalucía De que la gente no trabaja, haciendo esa historia Que son falsas, ¿no? Y son rotundamente falsas Y en el año 1990 me compré un campo en la Sierra Sevillana Y me considero un privilegiado ¿Cerca de Utreira es? Privilegiado ¿Cerca de Utreira o ahora? No, está cerca de Castilblanco Castilblanco Rosarrolles Y me considero un privilegiado Y desde 1990 Hace ya un poquito de tiempo Y he vivido la tierra andaluza Las costumbres andaluzas La vida andaluza Y me fascina, ¿no? Y luego viví diez años en Galicia En un pueblo de cien habitantes Maravilloso Y en el 2018 decidí Venirme a Andalucía Y ahora mismo vivo en Andalucía El confinamiento lo pasé allí en el campo Y eso no es ni confinamiento ni nada Claro, porque con un campo tan bonito Con una primavera que hizo maravillosa y tal Y tengo que decir que soy feliz Echo de menos el norte, claro Pero... Pero... Pero echo de menos de largo De largo, de largo Hay que decir que Aquí, donde le ven, donde le vemos Ha pasado el COVID, ¿no? Y además creo que tiene anticuerpos Pues usted siempre casi todo lo ha hecho a lo grande Creo que tiene más que nadie, ¿no? Para aburrir Me dice Me dice la médica Oiga, don Mario Y... ¿Cómo es posible Que... Que... Que esté usted así Y que tal... Y yo le tomé el pelo Le dije Hombre, es que yo no me he fumado nunca Ni un pitillo Me he fumado cinco días diarias Ni me he tomado una copa A piscina Y me he acostado a las nueve de la noche Lo que no le he dicho que era Por la mañana, ¿no? Pues no lo sé La verdad es que lo he pasado Eh... Tenemos un... Un familiar pasándolo muy mal No es ninguna broma el COVID Ninguna broma Si por tu inmunología te afecta Da igual la edad que tengas El riesgo es muy alto, ¿no? Yo he tenido la suerte de pasarlo bien De que tengo mis anticuerpos Y... Pero... Amigos míos han muerto Y en estos momentos tenemos a un falle... A un... Familiar mal Bueno, pues ojalá se recupere En salud para él Y evidentemente Aprovechamos también para Bueno, transmitir desde aquí, ¿no? Ese mensaje siempre Eh... Sobre la pandemia Que el coronavirus aún existe Hay que decir que nosotros estamos Inmunizados ambos, ¿eh? Por eso nos hemos podido saludar Como lo hemos hecho Al arranque del propio Eh... Programa, ¿no? Vínculo con Andalucía Bueno, se considera usted Bien, ha superado el COVID Usted ha superado muchas cosas En la vida En muchas etapas, ¿no? Eh... Evidentemente Vínculos familiares Perdidos Por circunstancias Eh... Circunstancias personales Donde ha convivido A lo mejor en lugares Y en espacios Donde a lo mejor Nunca se hubiera visto Pues cuando a lo mejor Entró en Deusto, ¿no? Cuando su padre le dijo Tú vas a estudiar Derecho, ¿no? Decidió por usted Decidió por mí Así es Bueno, no decidió mal, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que Fíjate, estudié Derecho Y estudié Economía Y luego ni he ejercido de abogado Bueno, muy poquito Debo de listado Pero me ha servido mucho en la vida Eh... He trabajado en la industria farmacéutica Fíjate Ahí empezó todo Por eso le iba a preguntar un poco Ahí empezó He aprendido muchísimo Muchísimo en la industria farmacéutica He aprendido muchísimo en la banca Y luego y sobre todo Y por encima de todo He aprendido muchísimo en la vida, ¿no? A mí me dicen que yo he vivido Tres vidas en una Es que no es tan fácil Ser abogado del Estado Con el número uno Luego ser industrial Con el laboratorio farmacéutico Más importante de España Lo vendí por una fortunita 400 millones, ¿no? 450, que no... Que 50 millones son 50 millones ¿Qué me los dirás? De dólares De dólares Luego Presidente del primer banco Y de la primera corporación industrial de España Y luego cuatro veces que me han ingresado en prisión Cuatro veces, ¿no? Recurriendo, recurriendo a Suiza Y yo a usted también Pero incluso viendo a mis hijos también Para luego decirte que no había absolutamente nada No es fácil superar todo eso No, no es fácil, no Andar por las moquetas de los bancos y tal es fácil, ¿no? Saber andar por la cárcel ya no Pero sobre todo saber superar la brutalidad La crueldad y la injusticia contigo Eso es mucho más difícil Pero bueno, creo que ha sido la asignatura más difícil De mi vida, vivir Vivir con dignidad Vivir sin renunciar Y poder estar hoy aquí Poder estar aquí sentado, ¿no? Eso es un éxito Muchas etapas superadas Ahora vamos a ir andando En alguna de ellas No me gustaría incidir sobre todo en lo negativo Porque también tiene una imagen Que algunos han construido, ¿no? Sobre usted De la que me gustaría hablar Pero sí es cierto que Ha citado ya precisamente su tiempo en prisión Son esos cuatro ingresos en prisión ¿Se recupera alguna vez el tiempo Que uno deja en la cárcel y la vida? Pese a tener una vida dilatada e intensa como la suya El tiempo, lo que se llama el tiempo, no Tú no lo recuperas porque el tiempo es irrecuperable Los años pasan y ya está Sin embargo, la calidad De lo que vives a partir de ese momento Puede ser totalmente distinta Es decir, la cárcel es un espejo Yo me he preguntado a mí mismo muchas veces ¿Yo cómo soy? Pues para saber cómo eres Te tienen que poner en una situación límite La cárcel es una situación límite Entonces yo me conocí a mí mismo en la cárcel Y también todo lo que me quedé bastante satisfecho De saber cómo soy, ¿no? Porque normalmente cuando la gente te dice cómo es Te dice cómo le gustaría ser Pero yo he entrado y he salido cuatro veces He estado mucho tiempo en prisión Sé cómo soy Sé que resisto Sé que aguanto Sé que no genero odio ni venganza Sé que quiero vivir Y el tiempo que he vivido Después de la prisión Es un tiempo de más calidad De muchísima más calidad ¿Le da uno tiempo acostumbrarse A entrar tantas veces en prisión? ¿Hay alguna vez que ya Esto ya me lo sé Que ya lo digir era como tal La última vez que me metieron Dije, bueno Otra vez vienen con lo mismo El sistema El sistema es implacable Absolutamente implacable Cuando el sistema decide ir a por una persona Es implacable A mí me lo decía un exministro Estábamos un día en una fiesta Es un exministro importante No doy nombre porque no hace falta Y me dijo Hay que ver lo que ha pasado contigo Que me lo diga un exministro También sonaba un poco a cachondeo Pero bueno Hay que aguantarle Hay que aguantarle Y yo le dije Así, medio en broma Medio con un fino Medio con dos finos Afinado Le dije Sí, un poquito afinado ya Como una guitarra Como una guitarra afinado Le dije Yo creo que hasta que no me muera No me dejaran en paz Pensando que me dijeran No exageres, hombre Y me dijo De eso puedes estar seguro Me acojoné un poquito, claro Le vine a decir que hasta el final Iban a estar ahí El sistema es implacable Y cuando lees historia Este libro Toma la historia como excusa Porque luego es una novela Que es creativa Imaginativa Y estupenda Y divertida Pero cuando conoces La historia del poder Si es algo el poder Es implacable El poder genera Sus propios enemigos Por la razón que sea Pero cuando genera un enemigo Implacable ¿No es un poco contraproducente Que una persona como usted Tan formada En aquella época Que alcanzó Lo ha referido como tal La primera plaza Podríamos decir Como abogado del Estado Luego acabe siendo Una propia víctima De aquello Para lo que tanto tiempo Ha invertido Bueno, verás Yo estudié abogado del Estado Porque mi padre quería Que yo fuera abogado del Estado Mi padre era un funcionario Inspector de aduanas Y en aquella época El prestigio mayor De los funcionarios Era ser abogado del Estado Entonces Muchas veces los padres Se realizan en los hijos ¿No? Quieren que los hijos Sean lo que ellos no han sido Bueno, a mí me da igual estudiar A mí me gustaba mucho el derecho Me gustaba mucho estudiar Me dijo abogado del Estado Pues fui abogado del Estado Pero a los dos años y medio Me aburrí Yo con 26 años Era un rollo Eso de ser abogado del Estado Yo quería más vida Y me largué Y me largué A la industria farmacéutica Y no volví a tener contacto Con el Estado En sentido estricto Hasta los pleitos penales No Yo Yo creo que no hay que confundir Es decir Yo creo que dentro del Estado Ejercen poder Personas que no se merecen Dentro del Estado Hay personas morales Y personas inmorales Hay personas justas Y personas injustas Y hay personas que en el fondo Son delincuentes en potencia Porque de todo hay En la vida del Señor Tu problema es cuando te encuentras Enfrente de uno de esos Porque tiene un aparato de poder Inimaginable Inimaginable Nadie tiene tanto poder Como el poder que tiene el Estado Máximo en un país como nuestro En donde eso de la separación de poderes Está muy bien Pero Separación de poderes Quiere decir Que unos están en Mocloa Y otros en el Supremo Pero no hay más separación Es que no existe Más separación Los jueces Los nombra El Consejo General Del Poder Judicial Que los nombra Los ministros Y es terrible Para alguien Que es un jurista Vivir Lo que llaman El derecho Que no está derecho Está torcido Pero bueno Tantas leyes En este país Usted que las ha estudiado No sé si seguirá estudiándolas Porque siguen saliendo Prácticamente Con un goteo Muy periódico Tantas leyes Y se puede decir Que España es un país justo Bueno La justicia Es una aspiración O sea Es un ideal Aspiramos A ser justos Muchas veces La vida te impone Cosas que pueden Ser aparentemente Injustas La justicia No es un logro Es una aspiración Cada uno La vive En sí mismo El problema Está en que Tú apruebas Una ley Y una ley Es una cosa abstracta Pero entre la ley Y tú Se interpone Alguien Y ese alguien Se llama Juez Pero es que ese juez Es una persona humana Y como persona humana Le puede doler la tripa Le puede doler la garra Se puede llevar bien o mal Con su mujer O puede tener aspiraciones Y puede tener aspiraciones Más legítimas O menos legítimas Y pertenece a un vínculo Y tiene intereses Y tiene que dictar sentencia La ley La ley para ti Es una sentencia Que dicta Un hombre ¿Qué sabes De ese hombre? A lo mejor Lo que sabes De ese hombre Lo sabes Un poco tarde Cuando ya ha dictado Sentencia La justicia Es una aspiración No es importante La separación de poderes Lo que verdaderamente Es importante Es que quienes Administran la justicia Sean hombres Dignos Que no se dejen Corromper Pero como crees Un sistema Que tienda a la corrupción El ser humano Es débil Y si ves Que los que prosperan En las carreras judiciales Son aquellos Que han hecho caso Al poder político Pues tu mujer Te va a decir Manuel Hombre Ese es el gran problema Aprovechando que Hablamos de leyes Y de justicia Propiamente A ver Yo no sé usted Cómo valora el tema Este De los indultos Que quiere promover Ahora mismo Se quiere promover Desde el gobierno Usted que además Es una persona Que ha sufrido Lo que es estar Precisamente Como ya rezaba Y citaba En prisión Yo no pedí nunca Indulto Porque Consideré Que a mí Se me habían Condenado Por cosas Que no había hecho Y por tanto No pedí nunca Indulto ¿Se arrepiente De no haberlo hecho? No, nunca Que va, que va Que va A lo mejor ahora Estoy encantado De la vida Mira Yo me moriré No sé cuándo No tengo ninguna prisa Pero Me moriré Sin que nadie Pueda decir Que he traicionado Mis convicciones Que he dicho Que he dicho una cosa Y he hecho otra Que he renunciado A mi dignidad A cualquier precio No No He entrado Y he salido De la cárcel Con la misma cabeza A lo mejor Con una cana más O dos canas más Pero nada más He salido siempre Con la cabeza alta No, yo no pedí el indulto Esta gente Hace bien en pedir el indulto Bueno El problema no es que ellos lo pidan Que encima creo que no lo han pedido ellos ¿No? Parece ser que han sido unas asociaciones Y tal Coyen, ten un poco de dignidad Si quieres el indulto Píelo tú Y si no No utilices la P Píelo y tal ¿No? Otra cosa no es que ellos lo pidan Otra cosa es que Lo den o no Y una cosa muy importante Es que Yo de eso no voy a hablar mucho ahora Pero la gente está hablando De lo que dice la constitución Sobre los indultos Sobre el rey Sobre el no rey Sobre el gobierno Sobre el no gobierno Sobre los jueces Sobre los jueces Y yo creo que no se han leído La constitución bien Ni se han leído la ley de 1870 Ni se han parado a pensar En qué año se hizo Ni se han parado a pensar Qué pasaba en España En el año 1870 Donde simplemente te doy un dato No había No había rey No había rey Habíamos quitado Isabel II Y estábamos esperando Amadeo de Saboya Ni nos hemos parado a pensar Lo que dice la constitución Sobre las funciones Del jefe del estado Sobre el rey Yo tengo la intención De escribir algo sobre eso Porque creo que Se está confundiendo mucho A la gente Pero vamos No es de ahora Yo lo que creo Es que Indultar a unas personas Que han hecho dos cosas Una Revelarse frente a la constitución Unilateralmente Y dos Decir que lo volverían a hacer Y claro El rey Don Felipe Representa la unidad ¿No? Bien Estos van a favor o en contra De la unidad En contra Además dicen que no Quieren la monarquía Y además le han atacado Personalmente al rey Y además le han declarado Persona non grata Y con todo eso El rey tiene que indultar ¿Eso cómo es? En cualquier caso El hecho de que se Exista Esa figura del indulto No da Cierta relación O no deja O no deduce Mejor dicho Una cierta Acción de impunidad Para Verás El indulto Te cuento Es decir Eso es un tránsito A la modernidad Históricamente El rey El rey absoluto Eso lo explicaba Muy bien El rey Jacobo VI De Escocia El rey absoluto Administra la justicia En nombre de Dios Está nombrado por Dios Entonces no se equivoca Y por eso Tiene el poder ejecutivo El poder legislativo Y el poder judicial A partir de Carlos I De Inglaterra Sobre todo Y de Oliver Cromwell El rey empieza a perder Poderes judiciales Ya no es juez Pero nombra al juez Es lo mismo Entonces Se crea una siguiente figura Juez natural Majestad Ni es juez Ni nombra al juez Entonces yo ¿Qué hago? ¿Esto cómo es? ¿Soy un rey? Bueno Pues me reservo una cosa ¿Qué? El derecho de gracia ¿El derecho de gracia? Sí Tú eres juez Tú condenas Pero yo puedo Perdonar Entonces Esa figura Del perdón Se va arrastrando Como un atributo Real Lo que ocurre Es que otros jefes Del estado Que no son monarcas Como es el caso Por ejemplo De Estados Unidos Lo copian Y el presidente de Estados Unidos Te pega un indultazo Curiosamente Cuando ha dejado Cuando va a dejar De ser presidente Nadie se lo discute Indulta El último indulto conocido Fue el del famoso financiero Marich Entonces Esa figura Del derecho de gracia Se arrastra Históricamente Pero en sí mismo Es una violación Del principio De separación De poderes Si la tiene el gobierno ¿El gobierno Es poder ejecutivo? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Sí El juez es juez, ¿no? Sí El juez te condena, ¿no? Sí Y tú que desde el poder ejecutivo Te pones encima del juez Y te dice Tú Habrás condenado Pero yo perdono Eso correspondía al rey Históricamente No al poder ejecutivo Entonces Es una patología ¿Existe en todo sitio? Sí ¿Con ciertas garantías? Sí ¿Pero existe? Sí ¿En el jefe del estado O en el gobierno? Cuidado con la pregunta Cuidado con la pregunta El jefe del estado Está por encima del ejecutivo Y del judicial ¿No? ¿Quién Tiene la llave? Esta es la clave ¿Qué dice La constitución española? Eso es para otro momento Lo que dejo con el intervante ¿Cómo sigue? Pues echaremos un vistazo Evidentemente Y analizaremos también Y estaremos pendientes De lo que vaya a escribir usted Precisamente sobre ese asunto Es muy importante, ¿sabes? Pues se está confundiendo la opinión De una manera... Bueno, pues es importante Que la gente lo explique Los que saben de verdad De esa materia ¿No? Por cierto, ¿cómo sigue La actualidad política De este país? ¿A distancia? Con preocupación Con esa distancia que dice Pero yo no sé si le preocupa El contexto en el que viva Verdad, yo creo que... No le hablo solo de la pandemia Le hablo... No, no La pandemia La pandemia ha generado Un caos económico descomunal ¿No? Incluso unas consecuencias mentales Me gusta mucho ese tema Tengo muchos amigos psicólogos Y ha dejado muchas secuelas Ha arruinado muchas empresas Pero eso Siendo importante Yo personalmente no me gusta Yo no soy nada trágico Nada trágico Como buen gallego No me gusta la tragedia Pero el momento Que está viviendo España Es... Es muy importante No solo está en juego Cómo nos vamos a estructurar Desde el punto de vista De la unidad de España Que guste o no Está en juego Y si alguien se cree Que con indultar a los independentistas Se va a corregir el independentismo Es que hemos metido En la polémica A la monarquía Y al rey ¿Nos damos cuenta De lo que hemos hecho? ¿Nos damos cuenta Que hemos llevado las cosas A un extremo Que si se indulta Va a haber un lío Y si no se indulta Va a haber otro tipo de lío? Yo estoy muy preocupado Y toda esta situación Política Coincide con una situación Económica subyacente Mala Muchos pequeños empresarios Han desaparecido Tenemos una revolución digital Encima de la mesa Que va a hacer Que muchísimos negocios No tengan sentido Y no se está preparando La gente Para los nuevos negocios Pongo un ejemplo Muy concreto Y es una tontería El otro día Me decía un taxista No, es que mi enemigo Es el Cabify Y digo No señor Su enemigo Es el taxi sin conductor Que en Oregon Ya existe Los camioneros Ya hay camiones Que trasladan Las frutas y las verduras Como no tienen conductor No tienen que parar a dormir Vamos a una revolución Descomunal Desde el punto de vista De la forma de vida Y de la estructuración De la economía Y mientras tanto En vez de estar atentos A eso Y a ver como destruimos Unos fondos Que vienen de la UE Estamos concentrados En que si se indulta Que si el independentismo Que si el otro Se está desenfocando El problema de España Pero desenfocando Gravemente Yo hoy en la comida Decía Que me interesaban Las Las guerras mundiales Pero no la guerra Me interesaba Que pasaba En las tertulias En las conversaciones En las familias Poco antes De que se declarara La guerra Eran conscientes De que iba a haber Una guerra ¿Somos conscientes De que tenemos En España Una situación Económica Problemática? ¿Somos conscientes De que hay Un montón De jóvenes Que tienen Que luchar Por sobrevivir? ¿Somos conscientes De que la revolución Digital va a alterar El modelo económico De base? ¿Estamos trabajando En eso? ¿O estamos envueltos En unas polémicas De Si tú dices Sí Yo voy a decir Que no Hemos entrado En una dinámica Política Que lo que está Es obstaculizando La vida De la sociedad La sociedad civil Es consciente ¿Somos conscientes De que nos la estamos Jugando? ¿Somos conscientes Que no podemos Soportar Una sociedad Que no es capaz De dar Una salida A la gente joven? No Es capaz Punto ¿Somos conscientes? Entonces Estoy muy preocupado Hablo usted de que La posible solución Está en redirigir El foco de atención Entiendo Pero todo pasa También por Cómo se gestiona Un país Yo no sé Si en este país Sobran Políticos Sobran Autonomías Sobran De alguna manera Cargos O no Es un país Que hemos construido Y magnimizado Así Nosotros hemos ensayado Ya a lo largo De la historia De España Casi todo Hemos ensayado Los modelos Federales Los modelos Confederales Los modelos Cantonales Etcétera Por supuesto Que sobran Sector público Por Supuesto Que sobra Sector público Por supuesto Que falta sociedad Por supuesto Que La gestión De lo que es El modelo Hemos tenido Una pandemia ¿No? Sí Bien Esa pandemia Que ha hecho Destruir la economía Por lo menos En una gran medida Sí ¿Quiénes son la economía? Los empresarios Sí ¿Cómo se restaura Economía? Con los empresarios Sí ¿Quién está administrando Los fondos? ¿Los empresarios O los políticos? Pero usted Que sabe De economía Hijo mío De mi vida Usted como político Lo que tiene que hacer Es crear el marco Dentro del cual Yo me mueva Pero no me enseñe usted A mí Qué es lo que tengo Que hacer con las empresas ¿Verdad que no? Le enseño yo a usted Lo que tiene que hacer Con el no sé qué Que por cierto Le podía enseñar Que por cierto Le podía enseñar Entonces Hay que focalizar Hay que darle A la sociedad El protagonismo Si una economía Ha sido afectada Por la pandemia Quien tiene que Afectarla Significa destrucción De empresas Pues para recomponerla Necesitamos Empresarios Y no Políticos Pero como El sistema Hace que sean Los políticos Los que tengan La sartén Por el mango Y el mango También Pues aquí Tenemos una clase Empresarial Que de vez en cuando Dice algo Pero muy poquito Porque sigue existiendo Miedo Al poder Al poder Y porque hay demasiados Empresarios Que viven todavía Del sector público Tú cállate Y no lo vayan a ser Que nos quiten Porque la agencia Tributaria Se ha convertido En la moderna Gestapo Y como Y como digan No sé qué Te mandan A los inspectores De hacienda Que con una ley Que tiene unas Atribuciones monstruosas Primero te embargan Y luego discutir Y cuando te da la razón Un tribunal Si te la da Ya estás quebrado Porque estás cinco años Con los fondos No te estoy hablando De teoría Te estoy hablando De realidades De lo que está pasando En España Y o nos ponemos En un país moderno Aquí hemos sustituido El absolutismo monárquico Por el absolutismo político Pero lo que no hemos Es cambiado El absolutismo ¿Hay cantera en España Política para regenerar esto? No sé si la ve ¿Cantera política? Cantera política ¿Cómo va a haber cantera política? Vamos a ver ¿Cuál es el modelo español? El modelo español es Que tenemos un Estado Muy bien ¿Cómo se llega al Estado? A través de los partidos ¿De otra forma se puede llegar? No Ah O sea, para llegar A ser administrador De la cosa pública ¿Hace falta estar Dentro de un partido? Sí Cuño ¿Y cómo se entra Dentro de un partido? Afiliando Afiliándote Y después de afiliarte ¿Cómo subes? Ya lo sabemos Entonces Como el sistema Es el sistema Se llega A la clase política Con intereses cruzados Con compromisos previos Y dentro de un magma De gente Muy estrechito Que es la gente De los partidos ¿Hay cantera? Me pregunta Si hay cantera Deduzco que por lo que dice El nivel de competencia No hay De esa gente No es el El homologado Digamos Con respecto a la sociedad Es posible Que haya Por ejemplo Empresarios Que han sabido Hacer las cosas Que lo han demostrado Que bueno Que han creado Sus empresas O que han Administrado Entidades financieras Lo que sea Ministro de economía ¿Cómo? ¿De qué sabe Ese empresario De eso? ¿Tú has visto Algún empresario Potente Ministro de economía? No Pero sin embargo A lo mejor Un historiador De bellas artes Y me encanta Vamos a ver ¿Esto cómo es? Aparcamos un momento La política Si le parece Porque quería preguntarle Por usted Precisamente Por cómo vive ahora Decía que Ahora ya Una etapa Mucho más Integrada En Andalucía Añorando también La tierra Que eso es muy de gallegos También Y muy de españoles Al fin y al cabo ¿En qué le ha cambiado Usted la vida Desde A ver No sé si se puede decir Usted Se ha jubilado De alguna manera De acciones Empresariales ¿No? Y de la vida Un poco pública En cierta medida En mucha medida ¿En qué le ha cambiado La vida Y si es mejor La que tiene ahora Que la que vive En cuotas de felicidad Vamos a ver La felicidad Como da la justicia La felicidad Sigue siendo Una aspiración Es algo que Nos ganamos a pulso Todos los días Uno de los atributos De la felicidad Es la tranquilidad Y la tranquilidad Con uno mismo Cuando a ti Te remuerde La conciencia Vas a hacer Cualquier cosa Menos feliz Claro que Para que te remuerda La conciencia Hay que tener conciencia Y no todo el mundo Tiene ese atributo Bueno y saber Que has hecho algo mal Que has podido hacerlo Las dos cosas Pero tienes que tener conciencia Conocido mucha gente Sin conciencia Yo estoy Con otra calidad de vida Me he convertido En un observador No quiero ningún tipo De protagonismo activo Veo Pienso Medito Tengo Mi relación personal Muy estable Mis hijos Están estupendamente A pesar de tantos pesares Tengo tres nietos Que son la bomba atómica Atómica Y miro para atrás Y miro para atrás Soy un privilegiado Tío Mario Eres un privilegiado La vida Me ha dado Todo Todo me ha dado Me ha dado El sabor amargo De la traición De los mejores amigos Me ha dado El sabor dulce De la grandeza De mis muy buenos amigos Me ha dado Inteligencia Me ha dado Voluntad Me ha dado Capacidad de resistencia Me dio una mujer Espléndida Y luego Murió Me enseñó A soportarlo He visto A mis hijos En prisión Injustamente Y he sabido Soportarlo No tengo Ningún cáncer En el alma No tengo Ni odio Ni venganza ¿Por qué? No tengo odio Ni venganza Porque me considero Un privilegiado Me asomo Por las mañanas Al valle Del Viar Veo al fondo Sierra Morena Y por las noches El Añil Y digo Te habrán metido En prisión Pero hay que ver Lo privilegiado Que eres No tiene Ninguna enfermedad Que yo sepa Estoy bien Estoy dando Gracias a Dios Y en el fondo A todos los que Me han hecho Esto También les doy Las gracias Porque me han Permitido Saber como soy Y disfrutar Hoy De una manera Diferente Muy religioso El sentimiento De alguna manera Que nos manifiestan A usted Y ya le viene De Castalevin Alcalde Porque ya Marista Yo creo Que allí Ya le Religioso Verás Digo Digo Como lo ha expresado Si te voy a decir Yo tengo un sentido La trascendencia Del ser humano Yo no No me creo Que esto sea Una estructura Corporal Y que hayamos Nacido en este mundo Pues para Comer Orinar Defecar Y fornicar Y que luego De repente Eso se disuelve Se destruye Y hasta luego Lucas Como diría Mi amigo chiquito ¿No? No No, no es eso Si fuera eso Sería trágico Absolutamente trágico Uno de los grandes problemas Por el que estamos Atravesando En esta postmodernidad Es la moral laica ¿No? Una moral Sin un sentido De trascendencia ¿Dónde te lleva? Al desierto moral ¿Qué razón hay Para hacer el bien Y ocultar el mal? Luego Por encima de eso Es decir Una vez que Te autorreconoces En una dimensión espiritual Que yo ahí Me autorreconozco O es que yo Miro arriba Y lo veo claro Hay una pregunta Que le hicieron A Este Al suizo Hombre Como se llama Ahora mismo Este gran psiquiatra suizo Bueno ¿Víctor Frank? ¿Perdón? ¿Víctor Frank? No, Víctor Frank no Víctor Frank es el hombre En busca de destino ¿Cómo? Ah bueno Es un Es un Bueno Es grandísimo Enorme Y entonces El periodista Intentando apretarle Le preguntó Oiga doctor ¿Usted cree en Dios? Fíjese que le iba a preguntar Si habla mucho con Dios usted Le iba a preguntar ahora Y él le dijo No, no Yo no creo en Dios Yo le conozco Es decir Yo siento La dimensión espiritual Del ser humano La siento Luego ya Si esa dimensión espiritual La vuelcas en el budismo En el catolicismo En el cristianismo En el protestatismo Eso ya Depende de cada uno Yo no No practico Ninguna religión Concreta Más que Me siento cristiano Es mi contexto cultural En el que he nacido En el que he vivido Le iba a decir eso ¿No? Si habla con Dios De vez en cuando O reza O dejo de rezar Sé que rezaba Rezar sí Rezar sí Rezar sí Pero rezar es estar en silencio El que pide No reza Pide Rezar es En el fondo Es dar las gracias por existir ¿No? Dar las gracias por ser Reconocer la superioridad Y eso se tiene que hacer en silencio Hay una película maravillosa Que se llama El silencio Yo he vivido en un monasterio En un monasterio cisterciense de tiempo Y he vivido en silencio En el silencio hablas contigo mismo ¿Se parecía al de la cárcel antes que hacemos uso? ¿Hay mucho silencio en la prisión? Lo que pasa es que el silencio de la cárcel Es un silencio que se rompe De una manera descomunal ¿No? Porque hay ruido O sea Las puertas al abrirse chirrían Los goddes chirrían Hay gritos de los funcionarios Y de las guardias civiles Y tal Y por las noches los presos gritan En la cárcel no hay silencio La cárcel es el imperio del ruido En el monasterio ¿Tú sabes lo que es encontrarte a las diez de la noche Con un frío espantoso Por un sitio y un pasillo Y ver un monje que viene encapuchado Y pasas a su lado Y no irle Y no dices Ni chispa No te queda más remedio que hablar contigo mismo Y hay un dicho que dice Quien se conoce a sí mismo Conoce a Dios Le preguntaba antes Por echar un poco la retrospectiva Nos quedan pocos minutos Para acabar este espacio Bueno, pedimos disculpas Porque algún móvil se cuela Y tampoco pasa nada No pasa nada Y la vida es así Incluso el suyo Que está pendiente A mí me suena el cacharro El reloj Que ha cambiado por cierto Usted da mucho de relojes Que es un rollo patatero Que te dice La salud La alegría La penata Le decía Cuando usted mira No sé si tiene tiempo De mirar fotografías Usted era un hombre de revista Quiero decir Un hombre admirado En una época Que llegó a lo más alto Y que luego Bueno, pues Le preguntaba Le decía al principio De la entrevista Que recupersemos un poco Esa figura Que usted ha construido O que han construido Que han construido Ya sea positiva O de manera negativa ¿No? Cuando usted echa la vista atrás Y se reconoce En aquellas fotografías Y se arrepiente de algo No, verás Mira, yo siempre decía En aquella época Yo Es muy, muy raro Que tú en aquella época Encuentes una entrevista mía No daba entrevistas No daba entrevistas Alguna vez Y tal Pero Lo que se hizo fue Que apareció un tío De 37 años Presidente de banco ¿Esto cómo es? Y de repente Aquí yo estalló Como encima El tío no era Ni paralítico Ni horrible Pues entonces Bueno Y como se le ocurrió La genial idea De usar Igual que su padre Gomina Pues aquello era Bueno No me digas tú Aquello es que tenía Todos los ingredientes Y esos ingredientes Los convirtieron En un mito Y empezaron A inventar historias Y cosas muy curiosas Y tal Y yo lo veía a distancia Y le decía a mis hijos Una cosa es El personaje Y otra cosa soy yo Al poco de Yo te voy a decir Cómo lo aprendí Al poco de estar En Van Esto Yo estaba harto Y me gustaba el flamenco Que lo voy a hacer Hombre Y le sigue gustando Y me encanta Y le dije a un amigo mío Vámonos ¿A dónde vamos? Vámonos a escuchar Un poquito flamenco A un sitio No, pero que no puedes ir A ningún lado Bueno, hay uno Que me han hablado Que hay muy poca gente Allí nos fuimos Y yo estaba en la barra Y apareció un chaval De tu edad Más o menos Se me queda mirando Luego le diré yo mi edad También Luego le diré yo mi edad Vale Se me quedó así mirando Y me dice ¿Tú eres él? Y le digo Oye, coño No, pero es que He visto que llevas El mismo cuello de camisa Le digo Este tío está mal de la cabeza Y lleva los mismos zapatos Y el nudo de la corbata Entonces me di cuenta Que los medios de comunicación Habían fabricado Un mito Sí, lo construyeron Y me acojoné Porque me podía quitar la vida Me podía quitar la vida Si yo me confundía con el mito Yo era hombre muerto Y me defendí Y dejé que el mito viviera Y me hacía mucha gracia Y le comentaba a mis hijos Fíjate lo que dicen Por ejemplo Decían Le gusta matar perros Joder A mí me encantan los perros Pero daba igual Todo lo que decían Me daba igual Era el personaje Yo era yo Y ahora cuando lo miro Pues lo veo Pero hay un caso Verás, mira No ha habido en la historia de España Un tipo tan Mitificado Fuera de políticos ¿No? Como el personaje Este Mario Conde Ni tampoco un tío Tan atacado Y tan vituperado Y tan insultado Como Mario Conde Entonces tú dices Caramba Y el Mario Conde Este que está aquí sentado ¿Qué tal? Pues este Mario Conde Va por la calle Y le paran Para hacerse foto Y va a la feria De Villaverde del Río Que anda Que no hay gente allí Y le paran Para hacerse foto Y jamás nadie Le ha dicho una palabra Más alta que la otra Al revés Y un chaval de 16 años Ahora venía Y recibo mails ¿Qué ha pasado? Que no se lo han tragado Aparte De que en un momento determinado Quienes hacían esto Eran más o menos buenos Porque se creían Que la clase política Era buena Entonces lo dice el bueno Pero es que ahora La clase política Ya no son los buenos Y entonces Lo que haya hecho La clase política Ya lo ponen En duda Pero Yo te desafío A que vengan conmigo Al sitio que quieras Donde hayan Tres millones de personas Aunque uno diga algo Y lo lógico Es que lo dijeran Un ministro del gobierno Muy conocido Me decía un día Cenando Joder Yo tengo que salir A la calle Con casco moto Para que no me apedreen Y tú sales Y te aplauden Eso ¿Cómo es? La separación Entre la persona Y el personaje Tú sabes que persona Era la máscara Que usaban los greosos Para el teatro Pues la persona Está ahí La persona Personaje Y la persona De carne y hueso Está aquí sentado contigo Hablando Ahí lo tienes Pues fíjese Y no tenemos Mucho más tiempo Pero podemos estar Mucho más En cualquier caso Le invitamos A que venga a Córdoba Con más Con más tiempo Todavía Incluso con más tiempo Porque puede venir también Ya no solo a la feria Pero hay patios En fin Yo sé que conoce Me ha invitado Una amiga mía Que es directora de banco Y me invitó A los patios Y no pude venir Y me han dicho Que es una preciosidad Tiene usted el mes de mayo Del año que viene Si quiere Para poder reconocerlo Y no solo en la capital Sino que también Le sorprendería En la propia provincia Mario Conde Ha estado hoy con nosotros En este programa especial Que hemos hecho Un programa Que hemos hecho también Bueno, gracias A la excusa De que ha podido venir a Córdoba A presentar Estar presente En esta serie Estas obras completas En este caso De Julio Merino En las novelas De La Reconquista Que bueno Que tienen una pinta Divertidísima Usted además Que ya la ha leído Esas obras completas De Julio Merino También junto con la coautora Pilar Redondo Bueno, pues llevan Escritas obras Precisamente sobre la época Es muy gordo Y se ve ahí asusta Pero luego es divertido Porque bueno Merino tiene una imaginación Que bueno Que es que no te paras No te paras de leer Pues es un placer Tenerle con nosotros Aquí en una mezquita Que haya accedido A esta entrevista Que haya venido a Córdoba Insisto Que no le pilla muy lejos Y puede venir cuando quiera Estoy en una hora De Los Carrizos De donde vivo yo Una hora, nada más Ahora le diré yo también Algún sitio precisamente Porque también conozco bien Esa propia zona Ah, qué bien Le decía que ha sido un placer Tenerle con nosotros En una mezquita Le deseamos mucha salud Sobre todo también Ese familiar Que hacía ilusión al principio Que siga viviendo Con esa vitalidad Que demuestra Y que tenga mucha suerte En el futuro Muchas gracias Gracias Y ahora irme la edad ¿El perdón? Me has dicho que no O sea, irme la edad Pues mira, tengo 41 Ah, pues ya está Venga Un poco mayor De que se... Yo quería quedar menos Pero bueno, que vamos a hacer Eso me dicen Eso me dicen Bueno Sobre todo por lo de Chabal Se le agradezco por lo de Chabal Gracias Bueno, pues gracias Gracias por estar ahí Procuren ser felices Si te gusta nuestro canal Y quieres seguir viendo Más vídeos como estos Suscríbete Es gratis Y Youtube te avisará Cada vez que subamos un vídeo Y si te ha gustado este vídeo Dale un like Muchas gracias